Aunque lo niegue Algo dentro de tu alma va a extrañarme Estaré por siempre vivo en tu recuerdo Y por más que lo intente No me olvidarás Aunque te alejes Y obligues a tu corazón a odiarme Y prohíbas al recuerdo recordarme Será imposible olvidarme Será imposible arrancarme Algo de mí te va a impedir que puedas olvidarme Un mal recuerdo, una caricia o quizás un beso No dejará que tú me olvides Estaré por siempre muy cerca de ti Algo de mí no dejará Que me eches a lo olvido Alguna fecha, algún lugar Te hará extrañarme Vas a negar y que me quisiste Un abrazo de anime Pero no será verdad Algo de mí Algo de mí Te hará extrañarme ¡Gracias! 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 Aunque te alejes Y obligues a tu corazón a odiarme Y prohíbas al recuerdo recordarme Será imposible olvidarme Será imposible arrancarme Algo de mí te va a impedir que puedas olvidarme Un mal recuerdo, una caricia o quizás un beso No dejará que tú me olvides Estaré por siempre muy cerca de ti Algo de mí Algo de mí Algo de mí no dejará que me eches al olvido Alguna fecha, algún lugar Te hará extrañarme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!